Casi no pienso en eso, en la muerte, no. Sé que me voy a morir, pero no estoy como pendiente en eso, en que cuando me voy a morir o ya me voy a morir porque tengo tantos años. Pero no, no, no he pensado en eso, en qué forma debo morir. Lo único, el deseo es que no tenga que sufrir. En mi tratamiento puse que no me reviviera. Si me iba a morir porque me muriera, pero que no me... porque eso de cuando uno tiene cierta edad y lo reviven, lo reviven, va a sufrir más. Entonces, ¿para qué busca uno eso? Cuando se levante de ahí, ya no puedes ni caminar si es caso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!